¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, yo le pasare también a recabar, si le puedo recabar su casa. Claro, bueno, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tus niños qué? ¿Sí tienes, no? Sí, yo tengo dos. Han crecido así como su padre. Ándale, ¿cómo se ve? Ya es más chiquito, siento que ya... ¿Ya están llegando? No, pues tiene 15 años y me lleva el hombro. ¿Y qué? Está estudiando el otro hombro, el más grande. El más grande está estudiando mercadotecnia. Guay, ¿y cómo le va? Bien, lo tengo escrito en UVM. ¿A poco? ¿Y qué tal si está chido? Bueno, la verdad sí me gusta, se desenvolviendo muy bien. Mi hijo quiere estudiar gastronomía, pero no sabe de mí. Muchísimas gracias. No, yo, yo, yo pago. Si yo ya te había puesto varias veces que no. No, mira, yo. No, o sea, yo pago. No, no, hombre, no, no. Bueno, de aquí se acabó la propiedad. No, 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 hombre, dame el privilegio de pagar a mí la cuenta. Samuel, por favor. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, es que bueno, entiendo que mis hijos quieren estudiar gastronomía, pero no sabe dónde estudiarla. Pues fíjate que yo vi en UVM que abrieron una con Kendal. Antes abrieron una que se llama Kendal. Sí, Kendal es una escuela, lo que entendí, que está en Chicago y les da como que la certificación a los del UVM para que su título salga más bueno. Vale, qué padre. Le voy a comentar a mi hijo a ver si se anima. De hecho, yo igual voy a meter al macho que se ve. Sí, a poco también ya está. A él me encanta cocinar. Todo el día se la pasan a cocinar. ¿Y qué hace? ¿Vuevo revuelto? ¿Vuevo revuelto? ¡Ah! Cómprame, señor, disculpe. Aquí tiene su tarjeta. Muchas gracias. ¿Su voucher? Claro. ¿Me regalen aquí, por favor? ¿Aquí en este o en este? En este, sí. Ok. Ok, muchísimas gracias. Ustedes, este, o sea, a mí alguna vez me dijeron que esto es para la suerte. La verdad es que te felicito. Guárdalo. No te lo gastes. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Felicidades. Espero verlos pronto por aquí. Claro, claro, ya. Muchas gracias por tu atención. Sí, entonces, te digo que yo igual voy a meter al mío. Ah, pues qué bueno. Y ahorita, este, pues voy a ir a mi casa, si gusta, sí, lo estás invitado acá. Gracias. Ahí está mi esposa, para que veas a mis niños también. Sí, se acuerdan de ti. Sí, padre. Sí. Sí, padre. Es que luego me dicen, oye, es tu amigo, ¿y la cosa de ti cómo va a venir? Ah, le digo, no, pues están trabajando, pero sí, se acuerdan mucho de ti. Vamos, este, pero hace 100 horas, por favor. Claro, son, este, 10 para las 10. Sí, tengo hasta las 11 para llegar a casa. Vale, pues vamos para allá entonces. Vamos. Gracias. 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 Gracias.